Hola que tal amigos del portal, a continuación les presentaré el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando en la zona norte, en Tuxpan, 31 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté despejado y con posibles lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 23 grados la máxima, 16 grados la mínima, se espera que esté despejado y con posibles lluvias. En Orizaba, 24 grados la máxima, 18 grados la mínima, se espera que esté nublado y con posibles tormentas. En Veracruz, Puerto, 30 grados la máxima, 23 grados la mínima y se esperan lluvias. Y en la región de los Tuxlas, 27 grados la máxima, 22 grados la mínima y se esperan también tormentas. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el estado del tiempo aquí en el portal.